¿Qué me puedes decir? Lo que te puedo contar de la consultoría es que es un proceso por el cual un artículo dentro del TLC con Estados Unidos, que es el 29 del artículo 11 del capítulo 16, que es el de propiedad intelectual, que habla sobre la limitación de responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet en temas de derecho a autor y derechos conectos. En concreto, lo que busca el proceso es establecer qué criterios debe tomar la autoridad para poder regular, no regular, cómo regular, cómo implementar este artículo en la regulación nacional. La fase metodológica ha sido recopilar la información desde la comunidad. Ya hemos culminado siete sesiones, tanto en Lima como en Arequipa. Vamos el viernes una octava en Trujillo y dos más finales la próxima semana. Después del cual se va a mostrar qué es lo encontrado por la comunidad. Y tras lo encontrado por la comunidad, se hará una propuesta de acuerdo a lo que encontremos. O sea, si encontramos también que el consenso o el camino o lo que se busca es no regular, pues tampoco podemos sacar un resultado de donde no hay. Sí hemos encontrado posiciones de muchos colores. Hemos encontrado posiciones que propongan una regulación extrema, que propongan una no regulación, que propongan una regulación escalada, que propongan regulaciones mixtas. Y eso es lo que estamos encontrando en este momento. Justo ahí quería llegar. ¿Cómo van a conciliar las diferentes propuestas que surjan, que ustedes recojan? Bueno, que se recojan. Primero recogerlas. Cuando terminemos de recogerlas nos vamos a enfrentar, entre otras cosas, a este tema de cómo conciliar, pero también tratar de encontrar qué es lo que hay en la realidad. Algo que es muy interesante de este proceso es que es un proceso participativo desde la base. Hemos tratado de construir un discurso muy parecido a lo que se hace en Internet, es decir, desde la base hacia arriba. Complejo, complejo porque no lo entienden a veces la misma sociedad civil, complejo porque no lo entiende la autoridad. Se dice que hay poca transparencia, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando viniera una propuesta de arriba a abajo, no dirían que hay poca transparencia, dirían que la mandaron de arriba a abajo. En este caso hemos sido absolutamente transparentes de decir, mira, son sesiones abiertas, cualquiera puede participar. Lo único que pedíamos era avisa de que vas a ir para colocarte en la lista. Incluso hay gente que sin avisar ha participado, ha entrado y ha directamente estado, escuchado a otros. No eran sesiones cerradas solo para el sector privado o para la sociedad civil. No, abiertas. Sí habíamos colocado ciertos ejes temáticos. Pero te puedo decir que los aportes han sido todos bienvenidos y todos recolectados. Una de las cosas que se ha mencionado no solo en Internet, sino en un diario, por ejemplo, va referido a falta de idoneidad, digamos, por ciertos lazos contractuales que tienes con algunos clientes. ¿Qué te puedo decir? Lo primero que puedo decir es que a mí me han elegido como académico. Es una consultoría de título personal, con lo cual lo que pueda tener el estudio abogado del cual soy parte es independiente. Ok, entonces, ¿qué sigue con el...? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es terminar la recolección de posiciones. Hay ciertamente posiciones sumamente útiles. ¿Y el marco legal del TLC, digamos, no obliga a ciertas cosas, digamos, que estén presentes o no en lo que la gente diga? Una de las cosas sumamente interesantes que hay es que el marco del TLC dice explícitamente para el artículo 29, porque esta consultoría es solamente para el artículo 29, que no puede haber monitoreo previo. Entonces, uno de los temores que tenemos los que venimos de sociedad civil ligado a temas de Internet siempre ha sido la de censura previa o la de monitoreo. Bueno, si quieres algo que obliga al mismo TLC, es a que no puede haber monitoreo. Entonces, ninguna propuesta puede contemplar monitoreo. Lo otro es... Ni en excepciones. Ni en excepciones. O sea, no puedes monitorear porque el artículo lo que te dice es no puedes monitorear. Con este esquema, sí, ciertamente, que el warning que tienen muchos actores de decir es que puede haber un monitoreo. Pero la misma norma desde ya te da como marco de que no puedes tener monitoreo. Otro de los warnings es el tema de derechos humanos. El tema de privacidad, de debido proceso, de segunda instancia, de juez natural, una serie de datos. Bueno, el TLC se encuentra dentro del marco de la Constitución. Y dentro del marco de la Constitución, además, dentro del marco de los derechos humanos, de la Aclaración Universal de Derechos Humanos, no puede existir ninguna normativa que vulnere los derechos humanos. Esto es un principio tentatorio contra nuestro propio organismo de desarrollo normativo peruano, pero además con los tratados que hemos firmado. A veces lo que ha ocurrido es que estos diálogos de social información compleja, lamentablemente la información no ha sido fluida de una manera constante. No es malo el activismo, es malo el activismo sin propuesta. Este eje es a veces complicado de entender, pero desde ya todas las voces han sido escuchadas, todas las voces van a ser escuchadas, todas las voces van a ser tomadas en cuenta. Se habló en un principio de un cierto plazo de tiempo para llegar a, digamos, producto final. ¿Tú crees que se cumpla o que se necesite un poco más de tiempo? En realidad creo que todos esos temas de social información requieren de muchísimo más. Llevamos muchísimos años discutiendo si debemos tener una agencia de social información, un ministerio de social información, si debemos tener un ente orgánico que debe regular y coordinar políticas, y que debe coordinar esfuerzos. Perdón, ese es uno de los problemas de esta discusión, que se meten demasiados temas y al final no se llega a nada precisamente por las diferentes cosas que se tratan de meter en la misma bolsa. Sí, ciertamente que la discusión, esto es solamente responsabilidad de ISPs en materia de derechos de autores, es sumamente acotado el tema. Sin embargo la cancha se ha abierto. Y algo interesante que ya puede haber traído este proceso es que la gente se está hablando del tema. Había más actores, nuevos actores, actores que antes no eran conocidos, o que no se sabían que estaban hablando, pero otros actores que no hablan. Entonces, por X y Z motivos. Cuando tú me hacías la pregunta de si el tiempo es el adecuado, creo que todos estos procesos son de muy largo plato. El TLC debió haberse terminado de implementar hace dos años, es decir, ya tenemos un tiempo en delay. Sin embargo, una de las demoras que se quiso hacer para este proceso era separarlo sobre todo en las discusiones de normativas tipo SOPA y similares. El MinSectur ha sido sumamente claro en decir que esto no es una ley SOPA. Esto no tiene ninguna forma de las reglamentaciones similares o similares a normativas que en otros países buscan controlar el sistema. De hecho, abiertamente yo lo he dicho, yo no creo en ninguna forma de control del acceso al Internet por parte de nadie, ni por entidades públicas o privadas, con lo cual a veces me complica mucho el esquema de coordinación por una autoridad, la autoridad del Internet, eso se me complica muchísimo de entender. Sin embargo, lo que hay un tiempo acotado a una consultoría, y yo tengo que entregar mi producto cuando termine la consultoría, la consultoría ha sido de tres meses, cuatro meses, y yo entregaré mi resultado. Ahora, el proceso de consulta en realidad ha tenido diez sesiones. Estamos hablando de dos sesiones por semana, un mes y medio, pero además el producto que se haga después de esta primera fase va a entrar de nuevo a consulta, es decir, se va a comunicar para que cualquiera pueda aportar y nuevamente se espera probablemente tener otras sesiones más para tener nuevo feedback. Es decir, no es un proceso de gracias por hablar, esto es mi producto y me voy, sino hay que ser consecuente. Lo que estamos queriendo son inputs para poder sustentar posiciones. Cuando a veces se da una posición de no hacer algo, lo que requerimos es el fundamento de no hacer algo. Si no, simplemente van a decir, no, es porque el consultor quería decir eso, o porque la autoridad quería decir a eso. Lo importante es que en este caso el Minsetur no ha dado ninguna guía. No ha dicho, este es el texto que quiero, esta es la conclusión que quiero tener, este es el modelo que quiero seguir. Y esto nos da muchísima ventaja para, sobre todo si estamos en el área de activismo, poder decir, oye, creo en esto, esta es mi propuesta y se sustenta en esto. Ok, para terminar, Eric, al término del proceso, digamos, tú vas a estar de nuevo en la cancha. En ese momento podrás hablar con mayor extensión sobre lo que se queda en el aire. Una de las cosas que no puedo hacer ahora y que me lo han exigido, además, por llamarlo de alguna manera, es que yo dé mi posición. Yo, mi posición sobre los temas de Internet, sobre los temas de derecho de autor, sobre los temas de responsabilidad, sobre los temas de entidad y de gestión, sobre una serie de temas que están ligados, la vengo dando hace muchísimos años. Los puedes encontrar en blogs, en videos, en público, en canal abierto, en canal cerrado, con lo cual, un poco que se conoce mi perfil. Pero durante este plazo, que empezó el 22 de octubre, uno de los requerimientos que quería la autoridad era precisamente que fuera neutro. Neutro para poder escuchar, neutro para poder tomar la mejor decisión para todos y poder generar el mejor aporte para todos. Cuando termine y yo entregue mi resultado, pues volveré a la cancha y volveré a lanzar lo que me toca. De hecho, hay muchos temas que yo sigo haciendo activismo que no tocan a este tema en concreto y tengo que tomar un poco de cuidado. Es parte de lo que nos toca. Mucha gente me ha cuestionado de por qué acepté. Y es sencillo, acepté, porque no se puede vivir simplemente la protesta por la protesta. Uno tiene que avanzar a la propuesta. Si nos abren el espacio para poder hacer propuestas, no lo rechacemos simplemente porque creemos de que hay una agenda oculta detrás. Es por primera vez, probablemente, que en América Latina se ofrece un espacio de este corte y además que se involucre a alguien tan activista desde el otro lado para poder hacer una cuestión de estas. La tarea es de ustedes, la tarea es de todos nosotros, de ver qué vamos a hacer en este proceso de largo plazo. Bueno, gracias Eric. A ti, gracias.